¿Cómo puedo enviar mensajes privados en Pinterest y chatear con mis contactos? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si tú quieres enviar mensajes a través de Pinterest. Para ello, lo primero que haremos será entrar en la aplicación y aquí vamos a estar dentro del menú principal. Lo que vamos a hacer será presionar en este ícono de mensajes que se encuentra en la parte de abajo y luego en la parte de arriba vas a encontrar una pestaña que dice mensajes. Presionamos aquí y listo. Dice comparte ideas con tus amigos y aparece este botón rojo el cual dice mensaje nuevo. Aquí también puedes notar que van a aparecer una lista de todas las conversaciones que ya tienes con alguno de tus contactos. Si quieres chatear con alguien al cual ya le habías hablado anteriormente, presionas en su nombre y listo, aquí vas a tener su conversación. Puedes enviar un mensaje como normalmente, escribes lo que tú quieras, presionas el botón de enviar y listo. También si presionas el símbolo de más, puedes agregar pins que ya tengas guardados en tu cuenta de Pinterest. Me voy a salir, pero si quieres enviar un mensaje nuevo a algún otro contacto, presionas aquí en mensaje nuevo y ahora vamos a buscar a alguien por su nombre o correo. Vas a describir su nombre, presionas aquí, luego presionas en siguiente y listo. Ahora vas a llegar a esta conversación. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.